señores muy buenas noches como siempre un gusto el estar aquí ante ustedes el día de hoy vamos a seguir con nuestros comentarios acerca de las noticias que hay y de las que no han dado pero que yo creo que son tan o más importantes que lo que han dicho todas las cortinas de humo que le puedan echar los politiqueros a todo es para no decirle al pueblo lo que va a venir esa es mi opinión falta ver que yo tenga la razón o que no ha habido esta semana una serie de noticias todas malas para el caray tabasqueño y se le fueron a la yugular por la idiotez de querer como dicen los políticos daron al vaso en baja california este como todos sabemos hubo elecciones el trife dijo que eran elecciones para dos años y así entraron a la contienda varios resultó ganador obviamente que resultó ganador aquí se compra todo este y el mexicanito está dispuesto a vender hasta su alma al diablo si le dan de comer entonces este pues bueno no era la excepción era vamos era visto que en baja california el candidato de morena quien era según este un señor unas noticias que yo veo yo tengo la costumbre de seguir a dos a dos personas este y entonces en una de ellas este es su mañanera como dice la mañanera de aquí la que no se habla con tartamudeos las que se dicen las cosas claras como son y no ando ocultando la verdad lo cual es cierto y este y hoy se puso para no variar se puso del asco al al caín tabasqueño pero bueno el caín tabasqueño ahorita este ya su estrella este se está opacando yo creo que no tarda mucho y el riesgo es grande de muchas cosas y lo mejor que le puede suceder al caín es que a ese muerto ahorita eso es lo mejor porque digo y no porque le desee el male hago la aclaración no sino para él mismo más vale que se muera y no que lo corran de donde está de fea manera que es lo que se merece porque eso es lo que se merece un tipejo como él este pero bueno no creo que tenga tanta suerte y así es que la va a pechugar y de fea manera van a ver este yo no soy el oráculo ni soy el caín tabasqueño para intentar tener la verdad absoluta pero bueno esa es mi opinión que les decía en baja california ordenó el caín que los integrantes de la sucursal del teatro guiñol de mexicali dieran el albaso político dicen ellos aquí en pocas y primeras palabras que el vaso ni que ocho cuartos trácala vendidos y obviamente los panistas los corrieron ya de de su disque partido que se vayan a morena y que no estén dando guerra aquí esos no son panistas si es cierto ni son panistas ni son mexicanos ni mucho menos baja californianos no les importa con tal de recibir un auto o con tal de recibir algo de dinero este para darle al ingeniero bonilla si mal no recuerdo es el apellido del del candidato triunfador en baja california y al cual ahora los del los del teatro la sucursal del teatro guiñol de mexicali este le dieron le aumentaron la estancia en el gobierno por tres años más ilegalmente eso es ilegal pero ya sabemos que México todo se puede comprar y todos todos se pueden vender salvo algunos que otros locos como alguien que conocemos que tengo esa mala costumbre de no quererme vender a nadie es preferible salirse de donde está uno que venderle su alma al diablo porque eso es lo que son y va uno a quedar mal y ellos nunca van a quedar bien digo ellos nunca van a quedar mal uno es el que queda mal el ratero es uno este en dos ocasiones que tuve la oportunidad de trabajar en gobierno este tuve que renunciar porque no estoy de acuerdo con con robar no yo no estoy de misión como decía yo mira mi nombre es el que mi apellido es el que va a quedar ahí en la barandilla y el que va a quedar mal soy yo y tu nunca vas a quedar mal y tu me vas a abandonar ahí no como crees no mira si yo no conociera a las gentes como tu te creería pero no ya los conozco no te creo entonces yo prefiero no robar y este y me voy me fui las dos veces en una duré como un año y en otra duré con el ingeniero Alejandro Cervantes para el descanse y en otra duré no sé como seis meses siete meses este cuando se me dijo hay que robar al ejemplo robas tu yo no yo hago mi trabajo para el que me paga y entonces no te no te puedes quedar renuncia como no presenté mi renuncia diciendo por qué me iba nunca me la firmaron nunca obviamente pero ya no pude ya me había andado de baja de la de la nómina no me importó ya es preferible tener la conciencia tranquila y la frente en alto de que es uno una persona honrada eso dice uno como dijo como dijo aquel amigo mira honrado 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 lo que se dice honrado químicamente puro no hay yo también creo que algún día me pudieron haber llegado al precio no me llegaron afortunadamente entonces aquí andamos este yo soy yo soy honesto no me llegaron al precio porque hay que pagar mucho para comprar esta esta este esta alma en fin así las cosas va a California hizo esto y todo el mundo se le fue al cobote claro él fiel a su costumbre avienta la piedra y esconde la mano traidoras hasta la pared de frente dijo que él no había dado la orden cosa que dudo mucho no creo que haya un idiota que se atreva a hacer algo como esto sin la venia del Caín Tabasca así de fácil así es que que no se agaguaje él dio la orden que tenga el valor civil de reconocerlo que no lo va a tener pero bueno así es el traidor hasta la pared de frente este todos con los que ha estado a todos los ha traicionado este PRI PRDE al que quiera y ahorita pues ya traicionó Zúa él lo llevó y me mandaron un mensaje te arreglar nada más que está muy pelado este una traducción que está muy simpática una traducción de lo que de lo que Urzúa dice que dice mi amigo le voy a leer nada más le voy a omitir las groserías porque no estoy de acuerdo con ellas este a ver a ver a ver a ver aquí está dice para los que no saben interpretar textos políticos les voy a traducir con todo gusto lo que el ex secretario de Hacienda quiso decir estimado viejito loco gracias por haber metido tu gabinete pero la verdad es que eso es un verdadero relajo y de loco me quedo más tiempo nunca nos pusimos de acuerdo en nada porque tomas puras decisiones al imbécil estás relurias y si a estos humanos tu mente es enil la combinación es devastadora seas del bando que seas estás loco y a mí no me pelas en lo que te trato de aconsejar aparte me estás metiendo a pura gente estúpida como equipo que no sabe ni amarrarse las agoguetas que además estás mintiéndole que estás mintiendo por otros que te manipulan por lo tanto yo me zafo de este relajo y váyanse todos a tu rancho allá de Palenque atentamente Carlos Manuel Uruzúa Macías claro esa es una vacilada el nombre lo pusieron ahí que es la la carta de renuncia de de Uruzúa que les parece señores ese es México lindo y querido en fin este hay algo que aparte de todo que hicieron todos hicieron la leña del árbol caído que se llama Carlos Uruzúa diciendo puras estupideces eso de neoliberal no existe no hay una corriente es un invento del idiota del caín tabasqueño hay bando liberal y hay bando conservador ¿sí? eso es lo que hay y México está en la parte conservadora aunque le duele al idiota del caín así es que pues bueno háganle como le hagan señores o como dijo el calderón haya sido como haya sido este en fin así señores llegamos a la otra parte de lo que yo les de lo que me trae preocupado a mí me preocupa el relajo que está armando el gringo loco ese que despacha en la casa en el en el despacho val de la casa blanca ese gringo loco que trae a México de chongo ya le puso ya le impuso aranceles al jitomate y ya le puso aranceles al acero ¿y qué hizo México? nada agacharse el sí señor lo que usted quiera y adentro doctor al apagar impuestos en fin este claro merecido se lo tienen los productores tanto del acero como de el jitomate ¿por qué? porque en lugar de buscar otros lugares y ya veían venir el asunto porque era un contrato que tenían y que sabían que iba a a acabarse a fenecer como usted le quiera poner y en lugar de buscar otras áreas para venta se quedaron empeñados en que a fuerza le tienen que vender a los gringos yo hubiera ido a otro lado es más en el mismo México ¿sí? claro ellos le venden a México a los mexicanitos les venden su jitomate a precio de oro como si lo estuvieran exportando y en realidad el jitomate que se consume en México es la masquiña de lo que no aceptan en Gringolandia eso es lo que es entonces pero bueno al mexicanito le gusta que le vean la cara y paga caro como dice la canción paga caro tu amor aventurera así están las cosas este el mexicano va a seguir comprando jitomate caro como si estuviera comprando uno de exportación y no es así en fin en fin feo de no buen tamaño en fin hay unos que me he encontrado bueno aparte de hidroponia muy buenos en fin así las cosas el mexicano el productor de México debería haber buscado otras otros aires no lo hizo empeñado en que para qué si aquí junto me lo compran a buen precio y no fue así yo ando chillando y este y a dónde quedó el convenio de el acuerdo de libre comercio el agreement eh a ver que nos digan pero ahí está nadie dice nada nadie dice absolutamente nada eso es silencio sepulcral y este prohibido hablar de las cosas estas para qué para que los mexicanitos no se den cuenta de lo que está pasando qué triste ¿verdad? pero bueno así es este país en donde importa más el fútbol el que no fue penalti no que sí fue que no que no fue importa más que la vida del país esa vida que se le está cargando el diablo y este y que se la va a cargar más otro tema que tenemos en el tintero es el gringo loco idiota este que ya empezó una cacería en su país en contra de los migrantes ilegales lo cual tiene razón él no puede él puede decidir a quién quiere invitar y a quién no a su casa eso se lo concedo totalmente yo creo que probablemente yo hubiera hecho lo mismo además de que los que llegan no son precisamente hermanitas de la caridad una bola de tipejos no todos hay unos muy muy buenas personas muy trabajadores pero muchos muchos son bandidos y narcos y prófugos de la justicia de otro lugar y que les prometieron la vida en rosa del lado gringo y ya están del lado mexicano costándole al pueblo de México en fin les decía yo el gringo loco que no está tan idiota como muchos dicen yo no creo que esté idiota y al igual que el caín tabasqueño no es ningún idiota es un tipo abusado abusivo además y este como dicen los los no de ahorita desde hace muchos años es un gandalla entonces pero yo le agrego es un corrupto un demagogo un asesino y este pero eso es lo que quiere el mexicanito para que les prometa las perlas de la virgen que ya saben que no se las van a cumplir pero pues bueno ahí lo tienen y ellos están felices de que como la canción miénteme más que me hace tu maldad feliz yo no yo no soy de los que dicen como esa canción a mi háblame derecho y como son y no te hanes con cuentos pero bueno ese soy yo como decía yo formo parte de la élite de los caballeros azteca caballeros azteca perdón este me había expresado medio malo yo soy parte de esa élite élite en donde queremos el bien de nuestro país la grandeza de este país y no verlo como lo estamos viendo ahorita convertido en una república bananera agachada ante los embates de los gringos y del poder internacional del dinero entonces este que va a pasar yo les pregunto pregúntense sean sean este críticos de lo que va a pasar va a venir a cumplirse el convenio que firmó Marcelito de invasión porque firmó que vamos a tener aquí que aceptar a todos los que Estados Unidos deporte si los gringos locos mandan un millón un millón de gente son los que van a venir a México ya no le pongan un millón pónganle 500 mil para que no sea tan exagerado 500 mil invasores a los cuales Marcelito el gran demócrata el gran negociador del CAIN digo es igual idiota que su patrón aceptó traer a una huelga de inmigrantes aquí y a darles de comer de vestir y este y casa casa comida y sustento ese es el terrible mal que está pónganle ustedes que llegan 500 mil nuevos invasores enviados por Estados Unidos México ya convertido en el tercer país seguro de Estados Unidos no de va a recibir a medio millón de gente que no va a tener a donde a donde alojarlos en donde va a alojar a medio millón de personas cuando Estados Unidos las deporte que nos digan yo no sé en donde porque todos los que tienen que son pequeños los centros de reclusión no de reclutamiento de reclusión de los extranjeros están llenos tanto en el sur como en el norte están llenos de indocumentados que iban con rumbo a los Estados Unidos y los agarraron aquí y los tienen guardados con llanta llanta de doble correos no guaracha de siete correas este luego les digo de que se trata otro día les comento entonces imagínense ustedes a donde van a ir a parar 500 mil entes migratorios que México está obligado de acuerdo al convenio con los gringos de aceptar yo no lo veo yo no lo veo claro ni como negocio ni como nada entonces que les va a dar que les va a dar de comer en donde los va a alojar la ropa el trabajo va a despachar a otros 500 mil mexicanos para darle para darle trabajo a los extranjeros hay que estar loco claro esto está bien loco como dice la cartita de tarrelurias este en fin que va a pasar cuando lleguen 500 mil migrantes a los que Marcelito le dijo a Trump que él los iba a recibir en las instalaciones de México entonces señores ese los dejo de tarea ¿quién va a pagar esos gastos? casa comida ropa y trabajo y los mexicanitos de la sierra de Guerrero de Oaxaca de Puebla algunos están en la calle de Guerrero Guerrero Oaxaca Chiapas hay infinidad de personas en México sin trabajo sin casa y con poco para poderse alimentar como para que este imbécil como para que este imbécil del caín tabasqueño traiga de un golpe a medio millón de gentes pero bueno ese es el ese es el caín tabasqueño y el mexicanito normal yo no me opongo a que traiga a ese medio millón de indocumentados a que vengan a llevarse lo que es de los mexicanos que desde luego al idiota del caín tabasqueño los mexicanitos no le importan y a los mexicanitos no les importa lo que haga el caín tabasqueño así es que señores ahí se los dejo de tarea hasta pronto nos vemos el día de mañana con otra otro comentario de la noticia gracias por su atención adiós